Presionado y no podía Maxi Rodríguez Le quiere pegar salcido al arco travesaño Ay, 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 ay Le dio salcido al arco la pelota en el travesaño Vaya remate, que susto en el comienzo En apenas 8 minutos nos salvamos Viene Carlos, va Tevez y ahora puede ser va Argentina Viene Carlitos, va Carlitos, se metió en el área Tropella él contra el mundo, termina perdiendo la pelota Se complicó en la salida finalmente Rodríguez Y ya le queda la pelota a México Varsky, nos salvamos Salcido no tenía pase posible Y sacó el remate de su vida Viene Dos Santos, en cara Dos Santos Y le cayó la vincha, en cara Dos Santos Quiere meter al centro, la deja Dos Santos Para Guardado, le pega el arco Se salva Argentina Se salva Argentina, señores Otra más, la tuvo México La pelota esquivó el arco Saque desde arco para Argentina Bien Giovanni Dos Santos, Guardado salió del lateral Alcanzó a corregir la bautista Romero no tenía ninguna chance Salcido dice, no tengo otra forma De traducir esta posesión de pelota en peligro Que con un remate al arco Bajó abruptamente detrás de Romero Y el travesaño salvó a Argentina México con dos golpes Mandó el mensaje, cuidado Aquí no hay nada fácil No lo dejen No lo dejen patear en los dos remates No hubo jugadores argentinos para bloquear